¡Caballeros! Hoy es un día de celebración. Las penurias por las que hemos pasado juntos al fin palidecen ante la luz de nuestro éxito. Tras repetidos intentos de ser aceptados en el lugar que por derecho nos pertenece, la infasible perseverancia de sus espíritus los ha convertido en leyendas. Godzilla y Kong el nuevo imperio, 27 resubidas. Shin Ultraman, 60 resubidas. Mi enhorabuena a los dos. Al fin, mis dos críticas más injustamente bloqueadas ocupan su merecido trono en mi canal tras usar como escalones las vértebras del mezquino YouTube y su abusivo y tergiversado sistema del uso del copyright. La tragedia de mi strike improcedente ya fue narrada, pero permitid que os ilustre con el relato de cómo intenté razonar con el servicio de ayuda a la comunidad de YouTube para que disolviesen la injusta falta que se me puso. 24 de junio, poco después de la fecha de prescripción de la falta. Hace un mes subí la reseña de una película que fue bloqueada por 10 simples segundos de metraje. Impugné la reclamación y ésta resultó rechazada, lo cual se tradujo en una falta por incumplimiento de copyright. Mi descontento es enorme por una sencilla razón. YouTube Studio especifica claramente que una impugnación rechazada no constituye una causa de penalización. Quiero solicitar que se me retire esta falta, porque YouTube ha incumplido sus propias reglas para amonestarme aun cuando yo hice uso de las herramientas de contacto y diálogo de la plataforma con la debida educación para dirigirme al reclamante. Anteponer el derecho del reclamante cebándose con los pequeños usuarios es inaceptable y todo lo opuesto a la política de YouTube sobre hacer de su comunidad un buen sitio para todos. Ese mismo día, más tarde, un miembro de categoría diamante del servicio de ayuda me respondió. Hola, los temas legales son ajenos a la plataforma. Los titulares de los derechos de autor tienen el poder de gestionar los contenidos que usa en su material. Saludos. Ante esta respuesta que manifestaba desentendimiento, repliqué. Sin embargo, yo no me estoy refiriendo al titular, sino a la plataforma, que es la mediadora. El titular no me ha penalizado, solo ha rechazado mi intento de diplomacia, mientras que YouTube lo ha transformado en una falta. Las condiciones que se han dado no son razón de falta, según dice la plataforma, y aun así me han puesto una. Esta situación compete a YouTube porque la plataforma actúa en calidad de lo que el titular reclama. El reclamante solicita que se bloquee y elimine el contenido, pero no lo hace en persona, de la misma forma que tampoco es quien puede retirar la falta. Yo he usado las herramientas comunicativas que la plataforma otorga a los creadores y tras la respuesta del reclamante me han penalizado de forma improcedente. Es a la plataforma a quien le estoy solicitando que se retracten la penalización. El servicio de ayuda no se volvió a manifestar hasta tiempo después, el 10 de julio, y su respuesta fue literalmente el mismo email que me enviaron en primer lugar. Esta vez con un sello de recomendación de un miembro de categoría platino, como si la inexistente solución tuviese mayor validez. ¿Queréis conocer lo más divertido? Bajo la primera contestación, así como en los mensajes que se sucedieron, aparece un texto diciendo que las respuestas a este correo no se publicarán. Una forma oficial de decir que el servicio de ayuda de YouTube no solo pasa del asunto, sino que se aseguran de tener la última palabra censurando cualquier réplica de disconformidad o reclamación póstuma que pueda surgir en caso de que el usuario no esté satisfecho con la asistencia, en este caso la falta de ella. Nadie podrá ser partícipe del asunto. Así la comunidad no tendrá conocimiento de que el servicio de ayuda no ayuda. Este vídeo no pretende ser un testamento a la falta de profesionalidad de la plataforma. Es posible que hayan asistido a otras personas y solucionado sus problemas, pero ese no ha sido mi caso, y creo que vale la pena exponerlo para demostrar que muchas situaciones así son como los dislikes. No se pueden ver. Y hasta aquí llega esta fábula de injusticia, con la mentira exponiendo su desvergüenza al llevar una pegatina con su propio nombre y un servidor haciendo os testigos de la circunstancia. Lo que importa es que los dos vídeos que más me ha costado publicar en la vida al fin son visibles en mi canal. Gracias por vuestra paciencia, vuestros ánimos y vuestro entusiasmo. Muchas gracias por seguirme. Os recuerdo que ahora también podéis hacerlo por medio de Facebook, y os animo encarecidamente a que lo tengáis presente, porque a pesar de que no soy muy dado a esas actividades de cercanía social virtual, allí puedo compartir ocasionalmente ideas o comentarios más fugaces, dar impresiones tempranas sobre algún show o peli que esté viendo o haya visto hace poco, anunciaros proyectos de vídeo futuros o que estén en curso, y lo mejor. Situaciones como las de Shin Ultraman y el Nuevo Imperio no tienen por qué volver a ocurrir, ya que puedo poner esos vídeos en Facebook hasta que consiga publicarlos aquí en el canal, y también vídeos que no haya podido publicar en el pasado. Así que si no os importa, convertiros en seguidores míos también en Facebook. Como siempre, un honor y un placer poder traeros pequeños momentos de entretenimiento. Esto es todo por ahora. Lo único que me queda por decir es... Gané, 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 gané.